Sí, de hecho, hace unas semanas hablando con una lingüista que estudiaba la evolución del zapoteco, me comentaba que ya no era solo que el castellano estuviese como lengua dominante desplazándolo, sino que estaba haciendo que el propio zapoteco perdiese palabras, que se contaminase, ¿no? Y que también estaba pasando mucho con el inglés en las generaciones más jóvenes, que se empezaban a incluir términos y que el zapoteco que se hablaba ahora era muy diferente al que hablaban vuestros padres o vuestros abuelos. No sé si vosotros en este proyecto de difusión que tenéis en YouTube, ¿tenéis esto en cuenta si abogáis por un zapoteco más puro? ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo os organizáis en ese sentido? Sí, es una respuesta difícil, porque efectivamente también observamos que, así como te describo el cambio en las generaciones, también observamos que, por ejemplo, nuestros abuelos que eran monolingües en zapoteco tendían a hablar más zapoteco y tendían a decir todo en zapoteco. Nosotros que somos bilingües y los niños tienden más a usar palabras en español, como has dicho. Y hay un fenómeno que ocurre, bueno, en todas las lenguas pasa esto, que adaptas la palabra de una lengua extranjera para a tu lengua, ¿no? A tu lengua materna. También en zapoteco nuestros abuelos hacían mucho eso, a eso la llamamos zapotequización. Es la adaptación de las palabras del castellano, del inglés, de lenguas extranjeras a la fonología y a la estructura del zapoteco, ¿verdad? Pero nosotros ya no hacemos eso. Nosotros y los más jóvenes absorbemos las palabras tal como vienen del español y del inglés también ahora, y las decimos como tal, ¿verdad? Pero hay muchos ejemplos de palabras que usamos en zapoteco que están zapotequizadas, pero son palabras que aprendimos de los abuelos o de los mayores. Entonces, en cambio, las palabras que aprendemos nosotros ahora, por nuestra condición de bilingües, ya no vemos la necesidad de zapotequizar esas palabras. Y, pues, sí, es lo mismo también que pasa con el inglés, con el castellano con respecto al inglés, también pasa eso, ¿no? Pero, bueno, en nuestro caso, pues, también es difícil, por ejemplo, pensar en un zapoteco puro, en una lengua pura. Y yo no soy purista, yo no soy como de esta idea. Por todas sus variantes, ¿no? Supongo. ¿Perdón? Por todas sus variantes, supongo. Sí, sí, por todo eso. Y también hay mucha gente, muchos compañeros que trabajan con el zapoteco, lo cual está bien, que tienden a inventar muchas palabras y a tratar de poner todo en zapoteco, que no se vea nada de castellano ni ninguna lengua, ningún préstamo en las traducciones que hacen o en las cosas que hacen. Generalmente para proyectos culturales, para eso, ¿no es verdad? Pero el problema es que nosotros pensamos que la gente no habla así, muchas de las cosas. Por ejemplo, cuando hablamos del internet en zapoteco, decimos internet, decimos computadora. Y lo que hacen muchos amigos es que inventan palabras para poner eso, pero nadie usa esas palabras. Esas palabras no se difunden, no hay socialización. Entonces, personalmente, y lo que estamos haciendo en el colectivo universitario es que hablemos como habla la gente, ¿no? Que en nuestros videos hacemos eso. No somos puristas de la lengua. Si entendemos que también es un problema que haya tantas palabras del castellano, pero también hay formas de decir las cosas y evitando usar las palabras del castellano. Y ya cuando de plano no se puede, pues sí, usamos las palabras, ¿no? Cuando decimos teléfono, pues teléfono en zapoteco, ¿verdad? Porque así habla la gente, así se habla en zapoteco. La gente que tiende a... Yo he visto algunos textos que han hecho, ¿no? Por ejemplo, cuando hablan del internet le ponen aire mágico o cosas así. Pero la gente no dice eso cuando habla en zapoteco, ¿no? La gente dice internet, dice teléfono, dice, no sé, iPad. Wi-Fi. Dicen las palabras del inglés también, ¿no? Por ejemplo, si alguien usa un iPhone, dicen iPhone, ¿no? No dicen otra cosa rara, ¿verdad? Entonces, yo soy más de la idea de hablar como la gente habla. Obviamente, siempre que se puede, siempre hay que procurar también usar el zapoteco la mayor parte del tiempo, ¿verdad? Pero sí, esa sería mi respuesta en cuanto al purismo de la lengua.